Un temblor, en la escala de siete, al país de Haití estremeció. Despertó el gigante dormido, y después todo en ruinas quedó. Más luego, se escuchaban lamentos, y el gemir, de tu pueblo señor. Mil despechó, quedaron bajo escombro. Y así, muchos murieron también. La gente, buscaba a su familia. Implorar, no encontrarnos con vida. La gente, ya volaba entre muertos. Todo fue, sufrimiento y dolor. Y así, muchos, de ellos fueron sepultados. Aunque fue, una fosa común. Miles de ellos, también fueron calcinados. Mientras otros, bajo en ruinas quedaron. Muchos niños, han quedado sin familia. También miles, quedaron sin hogar. Sus plagarias, hoy se elevan hacia el cielo. Suplicando, suplicando, el consuelo de Dios. A Dios, gracias por todos mis hermanos. Que al pueblo, te ayudaron. Que al pueblo, te ayudaron. Arriesgando. Arriesgando, ahí hasta la vida. Por salvar, a su hermano también. Oye, 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 hermano. Que quedaste con vida. De alegrar, si es a nuestro creador. Levanta, hoy tus manos al cielo. Y vuelve, hoy tus manos al cielo. Y vuelve, hoy tu rostro, hacia Dios. Dios, no olvides orar por tus amados Y por nuestros, nuestros países hermanos Que te enviaron, a ti su mano amiga Pues todos, somos hijos de Dios Pide a Dios, por un mundo mejor ¡Gracias!